El sector de las aerolíneas se encuentran en el ojo del huracán con la crisis actual de los mercados financieros y un fiel reflejo de esto es el comportamiento en bolsa de compañías como Delta Airlines, American Airlines o Northwest, empresas de las que incluso se ha llegado a mencionar que estarían abocadas en algún momento a entrar en ley de quiebras, ley de bancarrotas o lo que se conoce en los Estados Unidos como Chapter 11 y uno de los escenarios para este sector que se plantea es el de ser rescatadas por el gobierno de los Estados Unidos, el hecho es que el momento actual es el de una gran encrucijada para el sector y para nosotros los inversionistas y los traders, la gran pregunta es, ¿es este momento son los precios actuales una gran oportunidad para invertir en bolsa o por el contrario en este momento representan el mayor peligro para nuestro dinero y para nuestros ahorros? Estas son las preguntas que a continuación intentaremos resolver así que quédate hasta el final y comenzamos. Hola que tal, los saludo, les habla Angelo Rico y bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal de YouTube, Invertir Aprendiendo. Como siempre recuerda que si este tipo de videos te parecen de valor, déjanos un pulgar arriba, compártelo en tus redes sociales y si todavía no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal. Queremos llegar a una comunidad de un millón de inversionistas y de traders. Y el caso que el día de hoy nos ocupa son las acciones de Delta Airlines. Sobre esta compañía y sobre estas acciones, muchos de ustedes me han dejado preguntas y me han hecho algunos cuestionamientos, sobre todo en la sección de abajo de comentarios. Y antes de que se me olvide, sugerirles que si tienen alguna idea para un video futuro, alguna acción que les gustaría que comentáramos, déjenlo, escríbanlo en los comentarios. Yo reviso personalmente todos los comentarios. En el caso de Delta Airlines, es una de las aerolíneas más golpeadas por la crisis actual de los mercados financieros. Ya todos sabemos cuál es el driver principal, ya todos sabemos cómo este driver está afectando a todo el sector del turismo, a todo el sector de los negocios y los viajes y a todo el sector del ocio. Y por supuesto, dentro de toda esta turbulencia económica en el epicentro, entre otras, se encuentran como actores principales las aerolíneas. Aquí en Invertir Aprendiendo ya hemos hablado de compañías petroleras, ya hemos hablado de compañías navieras, por ejemplo, de cruceros, entre otras. Pero todavía estábamos por comentar lo que está ocurriendo con el sector de las aerolíneas. Y en el caso de Delta Airlines, solamente para ponerlo en contexto, esta compañía es una de las que del sector aeronáutico más ha caído durante las últimas semanas. Y para ser más específicos, esta caída para Delta, en este momento, o mejor aún, para sus niveles mínimos de cotización, que fueron los niveles de $42 dólares por acción, en ese momento, la llegada llegó a ser del 68,75%. Sin embargo, desde esos niveles mínimos, las acciones de Delta sí que se han recuperado de manera sensible y de manera importante. Pasando de operar a estos niveles mínimos de $42 dólares, hasta llegar a niveles máximos en el corto plazo de $36 dólares por acción, para, a continuación, volver a caer hasta el precio de cierre, que fue el día de ayer, lunes 30 de marzo. El día lunes 30 de marzo, su precio de cierre fue de $28 dólares con 66 centavos. Cabe mencionar que Delta Airlines está siendo muy mencionada dentro de los círculos y foros de inversionistas y de traders, sobre todo porque, por ejemplo, compañías de inversión como Berkshire Hathaway, que es el holding de inversión de Warren Buffett. Warren Buffett compró, a través de Berkshire Hathaway, acciones. Compró un primer paquete de acciones de Delta Airlines, aprovechando la caída, pero a un nivel en torno a los $44 y a los $45 dólares. Y después de esa compra, es que vino realmente la caída principal para esta aerolínea, hasta el nivel de los $20 dólares. Aquí me había equivocado. Esto es una caída porcentual del 68,75% y, en términos nominales, la caída es de $42 dólares por acción, pero los precios mínimos a los que se llegó a cotizar fueron estos que estoy justamente aquí resaltando de $19 dólares con 31 centavos por acción. Warren Buffett compró a $44,45 dólares y esto cayó hasta $19 dólares. Y hasta este punto decir lo siguiente. Solo con mencionar esto, dejamos en evidencia que incluso los médicos también se mueren o incluso los inversionistas estupendos y con resultados que han sido exitosos en este negocio, incluso también ellos se equivocan. Por esto es que yo siempre hago énfasis en que si estamos utilizando apalancamiento, que es la utilización de instrumentos derivados como los CFDs o los futuros. Si estamos utilizando apalancamiento con instrumentos derivados, mi sugerencia siempre es que nunca realicemos operaciones con excesivo apalancamiento, porque si nos llegamos a equivocar, probablemente acabaremos con todo el valor de nuestra cuenta. En el caso de Warren Buffett, recordar que él no compra, por lo menos no en el caso de sus operaciones más importantes, pero él no compra con apalancamiento o utilizando derivados financieros. El compra es con dinero en metálico, con dinero en efectivo. De hecho, los cálculos dicen que Berkshire Hathaway tiene en su caja, tiene en su caja registradora un poco más de $100,000 millones de dólares que probablemente utilizará en las circunstancias actuales para irse de compras. Una de sus primeras compras fueron las acciones de Delta Airlines. Hasta este punto, mencionar lo siguiente, miren, durante los últimos años se ha mencionado un cambio fundamental para bien en el caso de las aerolíneas, porque ellas se han podido beneficiar desde el punto de vista fundamental de dos situaciones que les han favorecido enormemente. La primera de ellas es la tendencia creciente que ha tenido durante los últimos 10 años el sector del turismo y cómo cada vez más personas utilizan los aviones para ir a conocer los lugares que quieren conocer. Lógicamente, a medida que crece el número de pasajeros, crece el tamaño de los ingresos de las aerolíneas. Pero es que además este crecimiento exponencial en el sector del turismo, pero también en el sector de los viajes por negocios, este crecimiento exponencial se ha visto acompañado de un gran periodo de tiempo durante el cual los precios del petróleo se han mantenido en niveles realmente bajos. No estoy hablando de los niveles actuales en torno a los 20 y a los 22 dólares, que ha sido una caída brutal en el precio del petróleo West Texas, sino que en términos generales, el petróleo se ha mantenido entre el rango de los 50 dólares por barril y los 65 dólares por barril, muy alejados de precios en años anteriores, cercanos a 80 dólares por barril, 90 o incluso 120 dólares por barril, que fueron los precios de máximos históricos. Lógicamente, las aerolíneas son compañías con un alto consumo de combustible y que por lo tanto cualquier variación hacia arriba o hacia abajo en el precio de los commodities energéticos les favorecerán o les desfavorecerán enormemente. En este caso, el petróleo se ha mantenido significativamente muy abajo de máximos históricos. Esto les permite a las aerolíneas dos cosas. Lo primero es que incluso pueden aumentar sus márgenes de venta y por lo tanto sus ganancias. Y el segundo escenario es que ellas incluso tienen suficiente margen para seguir compitiendo en el negocio de los vuelos aéreos a través de tiquetes de avión cada vez más competitivos. Y a medida que se reduce el precio de los boletos de avión, a medida que esto ocurre, lógicamente, esto ayuda a que la tasa de crecimiento de los pasajeros también aumente. Entonces, para resumirlo, tenemos 10 años de un entorno muy beneficioso para las aerolíneas, del cual, por lo tanto, ellas se han podido beneficiar y Delta Airlines no es la excepción. Si nosotros observamos, por ejemplo, un gráfico semanal para Delta Airlines, pero esto es extrapolable con matices, por supuesto, pero esto es extrapolable al análisis de compañías como American Airlines, como Northwest, o incluso a compañías europeas como British Airways, o como Iberia, o como Lufthansa, por solo mencionar algunas. En este gráfico se aprecia muy bien lo beneficioso que ha sido el ambiente macroeconómico para el desempeño financiero de estas compañías. Y por esto, por este mejor desempeño fundamental, por estas ganancias en términos de valor fundamental, es que para inversionistas que se reconocen por invertir en valor como Warren Buffett, por esto es que personajes como Warren Buffett últimamente se han vuelto a interesar por las aerolíneas. Habiendo mencionado el punto fundamental o el trasfondo fundamental, ya también vimos lo que fue la caída gráfica. Ya vemos lo que ha sido el desempeño durante las últimas semanas de Delta, una caída del 69%, y aquí una recuperación desde los 19 dólares hasta el nivel de los 36 dólares, y esto implica una recuperación en torno al 86%. Ha sido una fuertísima recuperación. Pero desde ese punto, las acciones de Delta han vuelto a caer desde los 36 dólares hasta los actuales 28 dólares, y esto significa un retroceso del 20%. Ha sido un retroceso importante. Entonces la gran pregunta es, ¿qué es lo que sigue para compañías como Delta Airlines? Esta es una recuperación definitiva, es un cambio de tendencia, es lo que podríamos esperar a continuación. Yo lo que haré con Delta, y para esto regresaré al gráfico diario, lo que haré con Delta es sencillamente trazar algunas líneas que me permitan facilitar el análisis de este valor y por lo tanto calcular los niveles. Recuerden que aquí lo más importante es calcular los niveles, si rompe este nivel hacia arriba es cambio de tendencia, si rompe este nivel hacia abajo será continuación bajista. En este caso voy a trazar una línea de tendencia justo por aquí. En este momento, aunque la vela del día anterior para Delta es alcista, estamos viendo que está operando por debajo de la línea de tendencia, esto es una mala señal. Lo que sí sería una buena señal es esta larga cola de piso, lo que nos deja ver que el cierre fue muy alejado de los mínimos intradía que están justo por aquí debajo. ¿Qué es lo que tendría que hacer Delta para que nosotros pudiésemos inferir que estamos ante un cambio de tendencia? Lo que tendría que hacer, por ejemplo, el día de hoy, martes 31 de marzo, es la una de la tarde con 21 minutos, es martes 31 de marzo, recuerden que yo estoy ubicado en España, lo que tendrían que hacer a partir de hoy, por ejemplo, es recuperarse en términos de precio y romper en algún momento por arriba de esta línea de tendencia. Si ocurre una ruptura por arriba de esta línea de tendencia y esta ruptura yo la calcularía en niveles de 32 dólares con 27, si ocurre esta ruptura probablemente sí que podríamos estar ante el inicio de un nuevo movimiento alcista. Sobre todo por lo siguiente, y por favor presten mucha atención, el nivel clave es este que yo voy a dibujar a continuación. Esta es la resistencia principal. ¿Por qué es la resistencia principal? Porque observen que son los números que más se repiten. Se repite aquí, se repite aquí, se repite aquí, se repite aquí, y si se vuelve a repetir aquí a manera de una ruptura justo donde estoy dibujando, seguramente este es el nivel psicológico, que si llega a ocurrir una ruptura por arriba de este nivel, yo creería que allí estaríamos ante un cambio de tendencia. Pero Ángelo, ¿por qué esperar hasta los 32 dólares para comprar y no comprar a los 28? ¿O por qué no haber comprado los 19 dólares? La verdad es que a 19 dólares esto estuvo sobrevendido. Allí hubiese sido una buenísima compra. En mi caso es que yo ya estaba invertido en otras cosas y no puedo comprar todo lo que se me atraviese. Yo tengo que, tenemos que elegir, tenemos el éxito, ese enfoque, y después de encontrar ese enfoque, pues no podemos estar mirando otras cosas o no podemos aumentar excesivamente nuestra exposición a los mercados. Y lo segundo que yo tendría que decir es, miren lo siguiente. Observen que la tendencia es bajista, justo hasta aquí, aquí busca velocidad, y aquí ocurre una recuperación en B. Y nuevamente vuelve a encontrar vendedores. Pero si aquí se vuelve a recuperar y rompe justo el nivel que marcamos anteriormente, si rompe este nivel será cambio de tendencia. Y aquí en este caso el objetivo principal será regresar a los 60 dólares por acción, que eran los niveles previos antes de este potente movimiento bajista. Así que eran los 60 dólares por acción. Entonces ese sería el escenario gráfico y técnico, y ese es el trasfondo macro y el trasfondo que estamos viendo para el sector. Muchas de estas compañías en años anteriores han estado gastando sus excesos de flujo de efectivo en la recompra de sus propias acciones. Este movimiento accionario, nosotros lo hemos explicado en anteriores videos, aquí en Invertir Aprendiendo, sugiero revisarlos, porque allí comprenderemos cuál es el beneficio de este tipo de transacciones para las empresas que son cotizadas. Pero el hecho es que ese efectivo que se gastaron es el efectivo que ahora les hace falta para aguantar el temporal, ya que la mayoría de sus aeronaves están aparcadas en los aeropuertos sin facturar ni un solo dólar. Muy bien, esto es todo lo que les quería comentar y quiero aprovechar para hacerles la siguiente invitación. Bueno, vamos a estar publicando mucho contenido como este y por ese motivo he decidido organizar un grupo de WhatsApp. Mucho de este contenido será público a través de YouTube, pero habrá otro tipo de contenido que será reservado para las personas que se unan al grupo de WhatsApp. Las personas que se quieran unir a este grupo de WhatsApp, les dejaré un enlace aquí debajo. Tendrán contenido que es exclusivo, pero también serán los primeros a los que se les envíe los nuevos videos que publicaremos en Invertir Aprendiendo. Entonces, si quieres estar en este grupo de WhatsApp, que personalmente manejaré yo, entonces inscríbete, te dejo el link debajo de este video. Me despido, muchas gracias a todos por la paciencia y por la atención. Estén atentos a Invertir Aprendiendo, estaremos publicando muchísimo contenido. Estos movimientos tan agresivos en bolsa son una gran oportunidad para aprender. Y si estás en cuarentena, ahora tienes tiempo para aprender y lo tienes que aprovechar y tienes que estar junto a nosotros. Tienes que estar con Invertir Aprendiendo. Hasta pronto. Invertir Aprendiendo.